Música Muy buenas tardes, soy Gala Alina y estas son Sensaciones, un espacio en el que vivimos las mejores experiencias a través de nuestros cinco sentidos. Y hoy vamos a estar hablando sobre... A ver señor, ¿qué está haciendo? Estamos aquí trabajando, vamos a grabar de nuevo, Alfredo. ¿Cómo estás Gala? ¿Pero tú cómo sabes cómo me llamo? Pues si lo acabas de decir. Ah, mire, pero ¿y tú cómo te llamas o qué? Doctor Bigotes. Doctor Bigotes, ah mire que interesante, quería salir en reportaje seguramente. Me estaba persiguiendo, ¿o qué? Poquito. Pero, a ver, ¿usted es doctor o payaso? Soy doctor payaso. ¿Trabaja en el hospital? Sí, trabajo a veces y procuro jugar más que nada. ¿Pero trabaja como payaso o como el doctor en el hospital? Es que me está confundiendo ya. Es una muy buena pregunta. Nosotros los doctores payasos trabajamos para acompañar a los niños y sus familias a través del risa y el juego. Usamos nuestras narices rojas y nuestras batas para transformar el hospital, para contagiar a las personas de amor y alegría donde más lo necesitan. ¿En serio? Entonces van a los hospitales donde hay niños enfermos y se hace como un show. Más que un show, nosotros buscamos jugar con los niños para que empiecen a reinterpretar su entorno. Nosotros los doctores payasos no sabemos mucho y todo nos sale al revés. Entonces los niños a través del juego se ríen, se diviertan y al mismo tiempo nos rescatan. Y eso sirve para subir su autoestima y empoderarlos en este entorno del hospital que muchas veces les da miedo. ¿Y aquí están solamente en la Ciudad de México o dónde más? Nosotros trabajamos en la Ciudad de México, en el Estado de México, Michoacán y Veracruz y próximamente toda la República. Actualmente somos más de 200 doctores payasos trabajando en 11 hospitales y beneficiamos a más de 30 mil personas al año. ¿Y si yo quiero hacer también el equipo con ustedes, cómo hago? Pues tenemos toda una capacitación. Cualquier persona que sea mayor de edad, que tenga amor en su corazón, deseo de servir y descubrir su mejor versión, puede apuntarse a la certificación con Dr. Payaso. ¿Y tú eres experto en felicidad entonces? ¿Porque me acabas de hacer reír? Pues hemos encontrado un Dr. Payaso que la mejor forma de ser feliz es hacer feliz a otros. Al servir, al conectarnos, al generar este amor, sucede magia. Y los que más salimos llenos de alegría somos nosotros. Y a través del juego ahora también hemos encontrado que no solo los niños y pacientes necesitan sanar con este amor y alegría, sino también los doctores y todo el personal médico. ¿Y cómo te convertiste en el Dr. Payaso? Cuando era adolescente, yo era un chico súper cuadrado, súper rígido, tenía miedo de todo. Y convertirme en un payaso me enseñó la libertad, la conexión y el trabajo en el hospital me enseñó el valor de la vida. Celebrar cada momento que tenemos hoy que está aquí, que estamos aquí, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Debe ser muy difícil llegar de repente a un hospital y ver un niño con una enfermedad y no saber cuándo lo vas a ver por la próxima vez, ¿no? Definitivamente. Hay muchas historias y muchos niños que ahora nos acompañan desde el cielo, pero siempre están en nuestros corazones. Y eso es uno de los motores para seguir como un Dr. Payaso. Para que las familias, sus últimos momentos y sus últimos recuerdos estén llenos de luz, de alegría, de cariño. Que el último capítulo en la historia de muchos de los guerreros que acompañamos en el hospital sea uno de esperanza. ¿Qué tips nos puede dar a nuestros televidentes? Jack, está aquí conmigo en sensaciones. ¿Qué tips para la felicidad y para tener una buena risa y sonrisa nos puede dar a nuestros televidentes? Pues yo los invito a agradecer. Al mirar las cosas que te rodean, las personas que tal vez ves a diario, el camino que siempre recorres, míralo como si fuera la primera vez. Y con esos ojos de gratitud, todo cobra una nueva vida. Y también busca formas de hacer feliz a los que te rodean. Un abrazo, una sonrisa o a veces sacar la lengua. Puede hacerle el día a alguien. Es algo inolvidable. Y esos encuentros cambian nuestras vidas. Y por supuesto, checa en DrPayaso.com para convertirse en doctores payasos. Una forma maravillosa de cambiar tu vida. Qué bueno, Dr. Payaso, que usted vino aquí a interrumpirme mi reportaje. Vamos a sacar una selfie. Sí, claro. ¿Dónde está mi celular? Ah, y le tengo un regalo, Gala. ¿En serio? Para que vean que esto es las payasadas y la felicidad que sirve es muy contagioso. Te ves genial. Gracias, payasito. Gracias a ti. Sin duda, nuestra foto del día de hoy va a ser un gran recuerdo, porque está llena de alegría, emociones y felicidad. Es curioso, porque en las pinturas antiguas y en las fotos antiguas, la gente no sonreía. ¿Por qué? ¿En qué estaban pensando? Seguramente en las memorias que nos iban a dejar. Hoy nos parece natural salir sonriendo en las fotografías. Sin embargo, cuando vemos imágenes antiguas, todos están con caras serias y aburridas. Hacerse una foto en aquella época era un momento significativo en la vida de una persona, a veces una experiencia única. ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? Las razones son básicamente dos, técnica y sobre todo moral. Se requería de largas exposiciones para conseguir una imagen. Si te animabas a sonreír, el hecho de mantener los músculos tensos podría tener un resultado borroso. En Europa del siglo XVII se creía que salir sonriendo en las fotos era un signo de superficialidad y era valorable dejar una impresión seria, ya que la risa estaba reservada para los locos, los borrachos, los niños y la gente de espectáculo. La sonrisa es una forma de comunicación universal. Además de expresar la felicidad y bienestar, es un gesto amistoso y tiene una función social de apertura al mundo. Reír y sonreír tienen un efecto positivo para nuestro bienestar, pero a medida que dejamos la niñez y nos hacemos mayores, reducimos estas sanas costumbres que acompañan a los niños. La sonrisa es innata, puesto que ya sonreímos en el vientre materno. Es curioso que los niños se ríen alrededor de 300 veces al día, mientras que los adultos lo hacen menos de 20 veces. Los estudios afirman que para sonreír se necesitan no más de 15 músculos del rostro, mientras que la risa puede llegar a mover hasta 400 músculos de nuestro cuerpo. Se ha demostrado que existen muchos beneficios de reír y sonreír. Cuando nos reímos se liberan endorfinas, que nos hacen sentir bien y nos ayudan a disminuir el nivel del cortisol, la hormona conocida como la hormona del estrés. Reír expande los pulmones, estira los músculos del cuerpo y estimula la homeostasis. Esto ejercita el cuerpo, llenando las células de oxígeno y aportando los beneficios del ejercicio. Una buena risa es una manera efectiva de liberar emociones. Sonreír es una expresión que atrae a la gente. La interacción con los demás es más fácil y agradable cuando se comparten sonrisas y risas. Este comportamiento es contagioso y hace que los demás también se sientan bien. Yo me siento una persona afortunada porque todos los días tengo motivos para sonreír. ¿Y tú? ¿Qué te hace reír? ¿Y qué te hace sonreír? Ver animales. Me hace sonreír el amor de mi vida. Los niños que andan jugando. Me hace sonreír el amor. Me hace sonreír todo lo que es en el universo. Me hace sonreír o reír estar a su lado. El sueldo a mi mente despertar y hace estar feliz. Me hace sonreír en la vida los perros. La música me hace sonreír. Una sonrisa cuesta poco, pero vale mucho. Puede durar solo un instante, pero su recuerdo a veces perdura por toda una vida. No hay nadie tan rico que no la necesite, ni nadie tan pobre que no la pueda dar. Produce felicidad en el hogar, prosperidad en los negocios y es la contraseña entre los amigos. Es descanso para el cansado, luz para el desilusionado, sol para el triste y ante todo para los problemas. No se puede comprar, ni pedir prestada. Y nadie necesita tanto de una sonrisa como el que se olvidó de sonreír. Es el mejor regalo que podemos recibir y el mejor regalo que podemos ofrecer. Es la mejor cédula de identidad para caminar por la vida. Sonríen. Soy Gala Alina y estas son sensaciones. Hasta la próxima. Sonríen. 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 ¡Suscríbete al canal!